Miren lo que dice Bueno Señores, si ustedes no están La Biblia dice Que un rarap Bueno, empezó el agua Para que la franja esperaba que me envió ¿Cómo es? ¡Ay, tío! ¡Es un poquito! Hay que dejarlo pasando ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Tú sabes que yo vine por Franklin para acá! Franklin Peralta me envió y usted como se siente? alentar, soy coita de la vida y soy de y un dolor en el cuerpo si Franklin me mando para acá usted vio que el día venimos a traer una llave y dijo no vaya llan de ella y usted vieja y la salud alentar ¿cuántos años tiene? eh ochenta y tres ochenta y tres años por eso está como una trinquete bueno ay dios ¿y cuáles son los planes? ¿que vamos a comer hoy? ¿que vamos a cocinar? cualquier cosa por cualquier cosa vamos a comer hoy si que mi gente cocinando leña le bendiga mucho hoy estamos en el campo ¿como se llama esto? la batata arriba esta es la batata arriba así que siéntase más que bienvenido a un segmento más y cocinando leña red así que fuimos venite y cuénteme dígame ¿cómo ha sido la vida suya? ¿cuántos años tiene aquí? eh yo se me murió el marido y estoy sola ¿como va a ser? si hace mucho que le murió el esposo eh diez años tiene que murió eso tiene usted diez años sola ay si oh wow pasando trabajo ay dios mio y trabaja y y como se mantiene ¿cuantos hijos tiene usted? eh seis pero están trabajando para por ahí me dar la libra de arroz ah bueno si por lo menos gracias al señor que que encontró hijos que que verdaderamente la ayudan porque mire en estos tiempos no es fácil ay si que quiere comer hoy para que nosotros cocinar le diga o que cocinemos juntos que usted quiere comer hoy un moro vacío moro vacío no hay que comer carne no quiere carne si que clase de carne usted quiere eh de gringo allá pollo gringo ah pues vamos a mandarlo a comprar entonces con quien los nietos están por aquí llámese uno ahí e ay ya la la que hay que ir a buscar pollo gringo pollo gringo diga sí fuimos jajajaja bueno señores que ya de ustedes saben llegue aquí anda la doñita si si ella lo que quiere pollo gringo un moro moro con pollo gringo Bueno, pues vamos a buscarle ese pollo gris. Ande, mamá. Vea. Enseñenme, enseñenme. La mamá mía está en mala condición. Está jodón así. Sí, sí. Está en la vista ahí. De verdad. ¿Y ya usted tiró en lo que yo venía buscando el pollo? ¿Usted tiró el muro ya? No. ¿Qué usted tiró ahí? El agua. Sí, el muro. Ay, Dios mío. Señores, venita, no pierde el tiempo con su muro. Venita, ¿y cuántos nietos tiene usted? Yo pedí la cuenta. Ay, Dios mío. Mi nieto y nieto. Hay un hombre enfermo de una hija mía. Oh, ¿y tiene muchos hijos? Eh, cuatro. ¿Cuatro hijos tiene? Oye. Sí, no, mi garita. Están revolteados esos perros. Están bonitas las casitas, mora, ve. Ve los limoncillos ahí, ve. ¿Y qué tiempo tiene usted cocinando en leña y fogón? Benita. Eh, casi 80 años. Es decir, que en la estufa usted nunca ha cocinado. No, no. Ay, Dios mío. ¿Y la electricidad? Yo acá tengo estufa. Es que no hay luz. Ni luz пока doble. No hay luz aquí. Eh, pané. Pané. Oh. Pané salar tiene. Uh-huh. Eh? Pané salar tiene. Ahí tiene nieto mío. Y allí, Argentina. Y Toñita, Seye. Eh. Ahí en el colmado. Arisely tiene allá atrás también. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿ustedes adueven sin abanico ni nada? Eh, con vela. Con vela. Sí. No, y qué raro que estos campos para acá no lo han querido como sacar la luz. Ay, sí. Eh, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Eh, yo no, nosotros somos de malas. No, 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 usted, no diga eso, no. Porque mientras hay vida hay esperanza, mamá. Ay, sí. Pero veo como que la gente, por ejemplo, aquí no hay regidores, no hay síndico encargado que... Allá abajo, en Yaciquita. ¿Para allá abajo, sí? ¿Para allá hay luz y de todo? Sí. ¿Y el agua? De la batata para allá. Eh, eh, eh. A de papá de muchachito que le pidió permiso para ir para abajo. Eh, eh, tenemos agua. Sí, el agua, ¿cómo es aquí el acueducto? De allá. De Brizón. De Brizón. ¿Y cómo? Pero llega bien entonces. Pero llega el agua aquí. Sí. ¿Por llave, tubo? Eh, con tubo. Ah, ok. Por lo menos llega el agua, ¿sabes? Pero, eh, no tengo panel ni nada. Ay, Dios mío. En mi casa. ¿Y toda la vida entonces usted ha vivido así, sin electricidad? Ay, sí. ¿Qué tiempo usted tiene aquí en la batata? Eh, como 80 años. ¿Usted nació aquí? No, en Los Coquitos. Oh, en Los Coquitos más lejos, mi amore. Mmm. ¿Los Coquitos? Más lejos. Hay que darle siete pasos al río para llegar allá. A Los Coquitos. Ay, bendito. Ay, Dios. ¿Y cuántos hijos usted tiene, mamá? Ah, Dios, seis. ¿Seis hijos? Cuatro hembras y dos varones. Oh, que mandenle saludos a ellos, que ellos van a ver este video. Mándenle saludos a sus hijos. Ay, sí. Dígale que lo ama mucho, que lo quiere, porque ellos van a ver este video. Lo ama. Su madre lo ama. Qué bonito. ¡Fuímonos! Bueno, empezó el agua, mi gente. Aquí en la batata, donde vive Benita. Empezó el agua. ¿Cómo es, mamá? Entonces. Un día como, y un día no como. ¿Por qué? Porque no me gusta el arroz. ¿Que no? Que no me gusta el arroz. ¿No le gusta el arroz? ¿Y por qué? Pues, le voy a hacer daño. ¿Y qué usted come entonces libre? Señor, ¿ustedes se recuerdan alguna vez en su vida que usted vivió o estuvo en una casa que una gotera le caía así? Vea. Ustedes tenían mucho y no veían eso, ¿eh? Sí. Ah, pues, usted no es arrocera, mamá. ¿Y para qué hizo ese moro entonces? Pues, yo le dije que usted quería comer. Yo, el sancocho, el vino de limón. ¿A usted el sancocho de guineo? Porque, pues, nosotros, usted no debía hacer eso. Entonces, yo le dije, ¿qué usted quiere comer? Usted dijo, no, yo quiero un moro, quiero un pollo gringo, bueno. Sí, pues, yo no tengo un pollo de moro. Ah, señores, no van a escuchar muy bien porque está lloviendo, pero la voz mía, ustedes saben que yo hablo duro. Pero, doña Benita, no habla muy duro. Ella, yo voy a tener que hacer cambios para que escuchen. Ahí sí. No, no, no hay que llevarla, mamá. Hay que llevarla. ¿Ya lo hizo un pollo gringo, mamá? Sí, sí. Ya yo sé que usted es canívora. Señores, si le está gustando este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta, de donde nos escriben. Y, en verdad que sí, que honramos al Señor por darme el privilegio y la oportunidad de poder compartir con los viejos del campo. Ay, sí. Eh, ellos no deben ser olvidados, mi gente, en verdad que no. No deben ser olvidados. Así que un saludito muy especial a Oralia, que siempre está en sintonía con nosotros. A nuestra hermana, eh, eh, Victoria. Ella no sabe cómo hablar en español, pero ella está capaz de escuchar en español, pero no está capaz de hablar. Hola, hola. Nos sentimos muy bien. Te sentimos aquí. Señores, si ustedes notan, yo tengo algo en común con la doñita Benita. ¿Por qué? Porque yo al pollo le quito todo el cuero en mi casa. Sí. Y yo veo que ella también. ¿Por qué le quita el cuero, mamá? Es que hay gente que no le gusta Mamá, yo sé que hay que menear Este arroz hay que sacarle ya Leña Se va a quemar Se va a quemar Y bonito que está quedando Un morito de habichuela roja Wow Tenía días, no lo veía ese morito ¿Ese es uno de los nietos entonces? Sí Ah, qué bueno Hay que cuidarla viejita Sí Y portarse bien ¿Cómo? Desde los cuatro años Con ella Ah, qué bueno Sí, hay que cuidarla Porque mi abuelo falleció cuando yo tenía siete Pero yo venía con ella Sí, hay que cuidarla Ponerle atención Si hay que buscarle leña Se le busca Si hay que hacerle un mandado Irle sin reprocharle Porque los tiempos suyos y los míos no son diferentes Antes yo le reprochaba a mi abuelo Y era un palo en el caco que tenía Pero ahora no Ahora la ley ha cambiado Entonces En verdad que vale la pena Vale la pena Nosotros comportarnos bien con nuestros envejecientes Porque ellos merecen ser cuidados Ya es tiempo de que nosotros Sí, exacto Eso es un ejemplo a seguir Cuidado si se me quema Hay viejita Benita es contenta Benita, entonces Su juventud Cuéntame un poco de su juventud ¿Quién era Benita en su juventud? Salía mucho Salía mucho ¿Salía? Sí Oye Y bailaba ¿Cómo va a ser? Y bailaba Y Iba a donde los muertos ¿Cómo se andan los muertos? Hay velorio Ah, usted iba a velorio Oh Ahí sí Oye Usted ve la gente que cumple Si Si muere alguien Usted está ahí cumpliendo Sí Dándole apoyo a los familiares Ay sí Estas son de la costumbre Que tienen la gente de los campos Que hacen sentir a los vecinos queridos Que no están solos Que si están enfermos Están ahí dispuestos A ir a limpiar Que ahí ir a cocinar Que si se les muere un familiar Están ahí dando apoyo Estas son de la costumbre del campo Que no se han perdido A través de los años Y que mucha gente Ya en la ciudad En la civilización Debería adoptarla también Porque tú vives en un residencial Y tú ni conoces tus vecinos Es verdad, es verdad Es así No, y que la misma Biblia nos manda Que estemos en la casa del luto Más que en la del banquete Porque en la del luto Es cuando nosotros nos concientizamos Y decimos Guau, ¿Quién será el próximo? Entonces, en esta hora Mi gente Yo le pregunto a usted ¿Cuál será el próximo En morir? Y nosotros Nada más pensamos Ah, ¿Qué voy a comer mañana? Pero no pensamos Si ya hoy será nuestro último día Por eso es que cada día más Nosotros debemos estar Acercándonos más al Señor Jesús Para que podamos ser salvos Porque mire Llega un momento, mamá Que Ya cuando nosotros venimos a reaccionar Ya no hay tiempo Ay, sí De igual manera, mi amor Mira, es bueno que tú toques ese tema En Estados Unidos Se trabaja 24-7 Y es una realidad Mira, hay personas que se despiertan A las cuatro y media A prepararse Para coger un software O un tren Un metro O una guagua Para llegar a su trabajo Y llega Se va de madrugada Y llega de madrugada también Imagínese Ay, sí Imagínese Entonces Todos se van por un sueño americano Y es verdad Un sueño americano Porque nunca se te quita el sueño Tú no descansas A mí Se me quita No se me quita el sueño A usted no se le quita Pero duerme bien Descansa Sí Yo no la noche Estoy bien Ah, pero está bien Si usted duerme bien Eso le ayuda Para su salud Ay, sí A qué hora usted se acuesta A las siete de la noche A las ocho Y a las nueve Ah, no Pero usted duerme como una bebé Ajá Ay, yo a las once de la noche Tengo dos cacubas Tirándose en la espalda Dice, papá Vamos a jugar ¿Eh? Ay, Dios Usted cree que Mi abuelo decía Juventud Divino Tesoro Entonces, en los Estados Unidos Mi amor, oye En los Estados Unidos La gente Cuando dice que ya lo ha realizado todo Porque en verdad Estados Unidos es el país Del pobre Porque ahí es Ahí es que usted tiene oportunidad Ahí, sí Buenos estudios Buenos trabajos El salario es bueno Pero en Billy Nada más se baja el salario Porque como tú ganas bien Paga bien Paga mucho Entonces Llega un momento Que cuando tú dices Ya lo realicé todo Aquí en Estados Unidos Pero ya está una camilla Bebiendo en shuri Esperando el momento Para morirte Entonces No disfrutaste tu vida De igual manera No es que no hay que trabajar Sí, hay que trabajar Pero verdaderamente Nosotros debemos trabajar Como aplicado Que es algo Que mucha gente Tiene en la cabeza Como que la vida Hay una guía Hay un libreto Que se debe cumplir Que ok Estudias Te gradúas de la universidad Que luego te consigues Una pareja De casa Tienes hijos Cría a los nietos Y que ya luego Como que ya Ya tú estás realizado Ya esperando la hora La hora de la muerte Y la vida Es más que eso Que si uno No se da cuenta Bien Se le va la vida Y uno no sabe Y que fue lo que yo hice Se le va la vida En la rutina Uno se deja envolver Por eso es que bueno A veces Salir de la rutina Ser algo diferente Y para detenerse Un segundo Respirar Y detenerse A ver hasta el amanecer O el atardecer Y apreciar Cuantas cosas maravillosas Ha creado el Señor Que en el afán Del día a día No la vemos Eso es realidad Y la vida se va En un abrir Y cerrar de ojos Se va la vida Es una realidad Mi amor Porque mira también Hoy en día El problema mayor Que está en el 90% Punto 9 Es el divorcio Sí Mira En el divorcio Es triste Hay más divorcio Que gente casándose Si su esposo Hubiese dado vivo Usted había seguido Con él todavía Sí Claro ¿Cuántos años Ustedes tenían juntos ya? Como 50 Ay Dios mío Ah no Sí ¿Y cuál era entonces El truquito Para durar estos años En una relación? ¿Eh? ¿Cómo usted logró eso? Que hay público ¿Qué usted le aconseja? Que no maten Ah Que no Chimén Sí Lleva No bien Es verdad Así es que se duran Los matrimonios Ay sí Porque mire Durar 50 años Con una pareja Mire Es una virtud Ay sí Es un don de Dios A Dios Mire Porque ya De cualquier Quítame esta paja Por ejemplo Por ejemplo Mira yo Yo tiro una chancleta En mi casa Antes yo la tiraba Y la esposa mía Jonathan Eso no va ahí Y yo no ¿Por qué? Tú no la puedes recoger No Eso no va ahí Y yo me ha tenido Que aplicar ¿Sabes por qué? Ay Dios Mamá Es que duro Dómenes piso Ay sí Ay sí Usted sabe lo duro Que usted duerme Y que para el piso O para los pies Sí Bueno El día que usted va A hacer silicio El piso es excelente Sí O el día El día que usted Se quede dormir O para los pies Está bien Pero ya hay poquito rato O en la madrugada Están pronto Y que tenía Que Que dormirte Para los pies O esto ¿No le ha pasado eso a usted? Usted me llegó a mandar Y al esposo suyo De mí para los pies ¿Eh? No No jamás No No mami Los viejos de antes no No se enojaba con él usted No No es que Es que ¿Cuándo hay bebida mamá? ¿Eh? ¿Cuándo hay bebida? ¿Cuándo hay bebida? Venita Venita No lo tape Venita ¿Cuándo hay bebida? Yo Yo Peleaba Para sazonar un pollo Venita Sí ¿Qué es lo que usted usa? Ají En sacadito Cebolla Cebolla Y ajo Ah, qué bien Y sazón En pollo Y ajo Ajá Y ajo Y ajo Y ajo Y ajo A una anciana Saluda a doña Benita Salúdela Buenos días Dios le bendiga mi vida ¿Cómo está? Sí, casi ciega Y soy Y dolor en el cuerpo Señor nos lleva de la mano Recuerde que el señor siempre nos lleva de su mano Ay sí Gracias A la vez que nosotros nos agarramos de la mano de Cristo No nos suelta ni para Ni cierran los ojos con nosotros Ay sí Sí Bueno Entonces Benita Para hacer un pollo Para darle color Que usted usa aquí en el campo Azúcar Azúcar Pero en realidad el azúcar lo pone dulce o lo pone prieto en verdad No, no Lo pone prieto No, porque usted sabe Que yo veo que todo el mundo usa azúcar Entonces no usan otro método No, no Porque los chinos usan Salsa china Como una salsa para eso Sí ¿Eh? Con usted Con usted Yo me gozo porque Usted es alegre Ay sí Ay Y usted sabe que la alegría del ser humano emocea Ay sí Ay sí ¿Qué? Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Dios mío Yo quiero que no se olvide de mí Que yo estoy pasando el trabajo Dios va a hacer la obra mamá Ay sí Y usted sufre de la presión Cosas así Sí ¿Sufre de la presión? Guau De la presión del azúcar Y el que Tiroide 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 Guau No, tiene Tiene siempre que tomar su reposo Y se bebió la patilla hoy temprano Sí Ah qué bueno Qué bueno Y la fe mamá La fe suya ¿Cómo va? La fe Yo con un cañón Ah Ah porque usted sabe que no No nos podemos alejar Menos ahora en estos últimos tiempos Del Señor Jesucristo Ay sí Tenemos que creer en Él cada día más Ay sí Y cada vez que tengamos un dolor Tengamos una queja Vayamos a Él Porque recuérdese que Al fin y al cabo Nadie sale vivo de esta tierra Ay sí Y el ser humano Nació un día Y morirá un día Ay sí Entonces Debemos estar pendientes con eso mamá Ay sí ¡Fuémonos! ¿Cómo es? Ay Dios ¿Y por qué usted se rió mamá? Es lo que usted dijo ¡Fuémonos! Ay Dios Es bueno Es bueno reírse Es bueno reírse mamá Sí Bueno Erkin Saluda a Benita Saluda a Doña Benita Saluda a Erkin Dile Erkin Dile Erkin ¿Cómo está Erkin? Erkin Dígale ¿Cómo está? Dígale a Reina Mejía Reina Mejía Dile ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay Dios Señores Verdad que sí Que privilegiamos El motivo por el cual estamos vivos hoy mamá Hoy usted y yo no teníamos En mente Que íbamos a abrir los ojos Ay sí Porque usted y yo nos acostamos anoche Y se nos olvidó Todo Más hoy Dios nos despertó Ay Dios Esto es un milagro Milagro mamá Ay sí Milagro Y seguimos con los saluditos mi gente A Mayra Díaz Que siempre está ahí A Carmen Luisa Rodríguez ¡Fuémonos! Bendito Dios Vamos a ver cómo se llama Genesis López De verdad que sí Bienvenida a nuestro canal Que siempre está aquí con nosotros Yuli María del Valle Dios mío ¿Cómo van allá la familia? Hoy estamos compartiendo con Doña Benita En verdad Una señora que Muy alegre Y me ha encantado estar con ella En este momento En verdad que sí Rosa Fría A Doria Enrique Saludo Antonio Y a Ángela allá En Long Island A Guanergia Liriano ¿Cómo sigue Linda? Dime cómo sigue De la quimioterapia Sigamos orando mi gente Por Guanergia Liriano En verdad que sí Es una paciente de cáncer Pero con una fe Que guau En verdad que sí Que nosotros Dios, Dios, Dios Es maravilloso Y es grande Cuando alguien Personas están pasando Mamá En un En una temporada Así como de cáncer Porque no Todo es para siempre Pero que Dios Vamos a seguir orando Por esa Dama De verdad Raquel Pérez También Dios te bendiga Mucho Siempre está con nosotros Josefinas Esteve También a Katy A tu niña Un saludo muy lindo Katy sale Como Cocolobo 200 Y ella se llama Katy Marisol Pérez También está siempre En sintonía Cecilia Pinar Ya dimos Margarita Santiago Mi madre También mi otra madre Gisely Delio Allá Papá Carmelo Castillo Un saludo muy especial También se unió A nosotros Víctor Hinoa Dios te bendiga Mi hermano En verdad Dios te bendiga Blanca Blanca Sally Díaz Ay Dios mío Sally Díaz Julio Núñez Y su esposa También Y Esther Jiménez También Wow Cuántas personas Dios mío Que siempre están Con nosotros A Ángel También El de la creación Perfecta de Dios Minerva Rodríguez Wow Mabela Mabela Montero También Y a Villanuevas Turnino Bendito Dios Sandy Sandra Núñez Frank Cáceres Y Ana Torre Dios mío Cuánta persona Dios mío Y a la verdad Que Nos sentimos Más que privilegiados De tener Una sintonía Amplia En este canal Son sintonía Son unos Suscriptores Que son fiel Amante A los videos Y a nuestro contenido Gracias por nuestro apoyo Ya vamos señores Camino a los 10 mil Suscriptores A los 10 mil Suscriptores Y esto Solo lo malo Puede ser Cristo Jesús Porque mire Nosotros Hacer un video Y que una persona Nos vea Esto es un milagro De Dios Y a la verdad Nosotros estamos Más que privilegiados De tenerlo A todos ustedes Aquí en este canal También The last No list Último Y no menos importante Mi hermana Mi hermanaza Mi amiga O Dalis Rosario Dame un saludo A la tortuga Lulú allá Miren cómo va Este pollito Señores Ustedes dirían Proven acá Cocinando a leña Nada más cocina pollo No Lo que pasa es Que nosotros No estamos Cocinando Lo que queremos Nosotros estamos Cocinando Lo que los viejos Quieren comer Que usted dijo Que quería comer ahorita Moro Y pollo gringo Con pollo Y entonces Che gringo ¿Hablas inglés? Fuimos ¿Qué le falta mamá A ese morito? Ay Ay Aceite Aceite No Le falta que te Recuerde Recuerde que no puede Comer mucha grasa Oye Sabe cocinar La doña Benita Me sorprendió Usted Usted no es fácil Ay Dios mío Señores Doña Benita Dijo que ya no comía arroz Después que quiso Hacer su moro Miren Yo me como un chino Ah A ella le gusta Su viver También Miren Ay Dios mío Vamos a comer Ay Padre de la Gloria Ahí mamá Ahí Porque después Ven Ay Dios mío Ay Dios mío Está bonito Estos de pollo Venga Venga cogen Una cañita Mamá Para que ustedes Coman Llamen los nietos Ahí que coman Miren Voy a comer Eso es lo que a mí Me gusta La patica Y cosas así Vea A ver si veo Otra patica Ahí Véale ahí Esa cañita Nada más Vea ahí mamá Sí Ahí Ahí Ay Dios mío La voy a probar ahora Chichi vamos a comer también Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se sienten? Todo bien ¿Todo bien? Sí ¿Y cómo se comportan? Bien ¿Cómo se comportan con papá y mamá? Bien No regañan cuando lo mandan ¿Que no? ¿Estoy seguro? ¿Están seguros? Hablen la verdad Hablen la verdad ¿Se regañan? ¿Y a quiénes le han dado una pela hoy? Levanten la mano ¿A quiénes le han dado una pela hoy? A nadie A nadie ¿A quiénes le han puesto el castigo hoy? A nadie ¿A ninguno? Ah pues se puede también Ya ustedes saben Mi niño lindo Mi nombre es Jonathan Muñoz Los de la Cruz Yo soy administrador de Cocinando Leña y Redé Siempre ustedes me van a ver Entre los viejos Pero para mí es un honor Y es un compromiso Estar al frente Del futuro de mañana Que son todos ustedes Desde niños Desde tres años Desde un año A quince Dieciséis Diecisiete Es decir que son menores de edad todavía Eh Para identificarme mejor Soy un seguidor de Cristo A mi temprana edad A mis treinta y dos años Acepté El mejor regalo Y tomé la mejor decisión Después de aceptar Al Señor Jesucristo Y por eso Y por eso hoy en día Puedo hablar de él Por verdad Ha sido un privilegio Y un honor Y voy a compartir Un tema Con todos ustedes Porque sé que desde niño Hay que irle inculcando Lo beneficio Que es servirle Al Señor Jesucristo Para eso Vamos a usar De referencia Lo que testifica Que en verdad Estoy hablando la verdad Que es La palabra de Dios Y vamos a estar leyendo En Mateo diecinueve Catorce En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero Jesús dijo Deja a los niños Venir a mí Y no se lo impidar Porque de los tales Es el reino De los cielos Y habiendo puesto Sobre ellos Las manos Se fue de allí Amén Si ustedes notan El mismo Jesús Hace referencia Que dejar que vengan Todos los niños a mí No se lo impida Ahora bien ¿Quién me puede decir De ustedes De quién es Jesús Levantando la mano? Jesús fue el que murió Por un sol con la lluvia Y si uno no cree en Él Por ahí está mortito Y nuestro Padre Él siempre nos dará Vida y salud En cuanto a uno Lo necesite ¿Quién es Jesús? ¿Ya he escuchado o no? De Jesús ¿No había escuchado de Jesús? Ok No importa Si tú no hubieses escuchado de Jesús No importa Hoy lo vas a escuchar ¿Tú has escuchado de Jesús? Jesús es el Padre de nosotros Pero ahí estamos en la tierra Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Padre Que le llamó Tu sangre Por cada uno de nosotros ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Padre Que le llamó La sangre de nosotros Si noto Dos nada más No supieron decir No Porque la bebé Muy chichí Ahora bien Eso no es una vergüenza Porque no sabían Y no lo conocen Ahora Jesús es Nuestro Dios El único que fue Vino en carne A esta tierra A morir en una cruz Del caballo Por nosotros Significa Que si Él no hubiese muerto Por nosotros Hoy nosotros No estuviéramos viviendo Aquí en la tierra Y lo bueno de eso es Que Jesús es nuestro guía Nuestro ayudador El que barre el patio El que limpie el baño Un piloto de avión Una zapata de avión No vamos a poder ser Por ejemplo ¿Qué le gustaría hacer? Levantando la mano ¿Qué le gustaría hacer? En el futuro Mañana a ustedes ¿Qué te gustaría hacer? Youtuber Pero ¿sabes qué? Que para tú ser youtuber Tienes que creer en Dios Y si no crees en Él No podrá lograrlo Bien Ahora bien ¿Qué tú quieres hacer para mañana? Un ingeniero Pero hay que creer en Jesús Amén Lo que le quiero decir Mis niños Que para poder Lograr todo en la vida Debemos ser obedientes Si en nuestra casa No obedecemos A nuestros padres Mucho menos vamos a obedecer A Dios Porque Dios es Espíritu Jesús es Espíritu Y si no obedecemos A nuestros padres Mucho menos vamos a obedecer A Dios Ni a Jesús Que nunca lo hemos visto Ajusta Cada vez que Nos despertemos Darle gracias al Señor Por nuestros padres Por nuestras madres Nuestros hermanitos Nuestro día Darle gracias a Dios Por nuestras abuelas Abuelos Cuando nos vamos a contar Gracias Señor Por este día Gracias por mi padre Que los sustentaste Para que hoy en día Él no trayera El alimento a la mesa Y que desde hoy Nosotros como niños Empecemos a cambiar Nuestra forma de ser Y que desde el niño Venir a los caminos Del Señor Para que nuestra juventud Se alargue aquí en la tierra La Biblia dice Que honrará A tus padres Y a tu madre Para que nuestros días Se alarguen Aquí en la tierra De la única Ustedes ven a Doña Benita 83 años tiene Pero sabe que Hay una promesa Que ella honraba A su papi Y a su mami ¿Quiénes No han visto que Ah se murió un joven De ahí se ahogó Jovencito ¿Ustedes no lo han escuchado? Sí Muchos jóvenes Que se están muriendo ¿No es la? O que se mató De un motor O se mató De un motor Fue que su mamá Le dijo No saliera Y salieron Y cuando Exacto Y cuando tú sales Sin permiso Ya estás Sin la cobertura De Dios Porque a Dios Tú no estás Obedeciendo Si no obedeces A tu papá Y a tu mamá Así que mi niño Dios me le bendiga A todos ustedes Y esperamos Que cuando yo vuelva Yo le voy a hacer La misma pregunta Para que así Podamos Seguir Porque si nosotros Nos proponemos A lograr nuestros sueños Sin obediencia No lo vamos a lograr Jesús siempre hizo hincapié Y dijo Nada Separado de mí Podrás Hacer Nada Sin Cristo No somos nada Y no importa Que sean jovencito O que tú En la escuela Te digan Te echen bullying Te digan Mira este De que creen En Jesús No importa Oren Por nada Se avergüencen Que no estamos A la moda Por creer a Jesús O está bien No estamos A la moda Pero tenemos La vida En Cristo Segura Así que Desde niños Nos propongamos ¿Quién levanta La mano Proponerse A obedecer A su padre Y su madre? Todos Levanten la mano Entonces Es una promesa Delante de Dios Y los hombres Que desde hoy Empezamos A ser Nueva criatura En Cristo Empezamos a ser Nueva criatura En nuestros hogares Entonces ¿Quiénes van Para la escuela Este 30 de agosto? Yo ¿Van todos Para la escuela? Sí ¿Y qué le hace falta? Mochila Mochila Ah, pero hablen duro Usted está Mochila 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 Eso tengo yo Ah, usted tiene eso ¿Por qué no le toca? No, eh Tú tienes sacapunta Y lápiz Y mochila ¿Eh? La ropita Le hace falta Ok, como zapato ¿Cuánto tú cajas, papi? ¿Cuánto tú cajas? Sí, pero el papá Ahorita te trae cámara Yo le pregunto ¿Cuánto cajas? Entonces Con mochila Cuaderno Dame ve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Mi gente Nos encontramos En un campo Muy remoto Mi gente La cosa es difícil Y yo sé que La Biblia dice Que todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Pero la Biblia se cumple Cuando tenemos fe Y hacemos la obra Porque una obra sin fe es muerta Y una fe sin obra es muerta Y aquí está el futuro del mañana Ellos son el futuro del mañana Necesitamos nueve Mochilas Con lápiz Sacapunta Y cuatro cuadernitos Cinco ¿En qué curso están? Ya en tercero bachiller Casi término ¿Qué curso? Quinto Tercero Tercero Octavo Tercero Segundo Quinto Y la niña va a empezar por primera vez Ah, ok Entonces Mi gente ¿Qué le diría? Bueno Si yo le he pedido a ustedes por los ancianos Le voy a pedir por el futuro del mañana Así que yo necesito Que alguien de ustedes Se sume para esta nueva causa Para Para esta Para esta nueva Para estos nuevos niños Que van para la escuela el próximo 30 de agosto Para así hacer la entrega De esos útiles escolares Una mochilita A cada uno Así que hay una princesa nada más Una de hembra Bueno Tres mochilas de hembra Creo No, no Dame ve Dame ve Cuatro Cuatro mochilas de hembra Y Nueve Y nueve de varones Sí, así mismo es Así mismo es Lo que pasa es que Llegan tarde Pero llegan a tiempo El arca se iba a cerrar en la puerta El arca iba a cerrar la puerta Mi gente Pero Cristo la abrió Mira Cuatro mochilas de niñas Y nueve mochilas ¿En qué curso tú estás niña? Va para primero ¿Y tú Chichi? Va para sexto ¿Y la Chichi? En segundo ¿Y usted? Primero Primero Mírenlo ahí Ellos son los niños que viven aquí en esta comunidad De la batata arriba Así que nosotros esperemos Que en el señor Que ustedes El que quiera sumarse Regalarle una mochilita Nos pueden llamar Al 829 705 2281 Así que Bye bye Todos Digan adiós Y agradezcan Que esa mochila viene Díganle gracias Que eso Que eso viene En el nombre de Jesús ¡Fuímonos! Bueno mi gente Un abrazo mamá Muchas gracias En verdad por sus atenciones Ella es Doña Benita Una señora Ya 80 y picante De años Si Si me duelen los huesos a mí Con 30 y algo Ay Dios Imagínese Si me duelen los huesos a mí mamá Ay sí ¿Qué sé? Entonces ¿Qué le quiero decir mi gente? De verdad que sí Vale la pena Luchar por nuestros ancianos Y por el futuro del mañana A nuestros hijos Vamos a instruirlo Vamos a Muchas gracias Que ven Venían aquí El que es de Dios Recibe lo de Dios Ay sí Recuérdese que La misma Biblia dice que Si usted va a un hogar Y allá no lo aceptan Usted viene y sale Y se sacude Y se va Sí Para no llevarse eso Ay sí Déjele ese fuego ahí también Entonces para nosotros Un privilegio mamá Servirle Con amor a ustedes Y espero que esa comida La disfruten Gracias Gracias Verdad que sí Mi esposa y yo En verdad Dios Ha puesto ese deseo En nosotros Ay sí Ese querer Esa devoción Con los ancianos Entonces es un ministerio de Dios Ay sí Porque no somos buenos Ninguno Ay sí No es de que porque yo Soy el que más Más da de vos Y el que amo más No Es que ese amor Que tengo por ustedes Los ancianos Y los niños Eso es Dios Que lo ha puesto en mí Ay sí Porque yo era el primer pecador Así que mamá Me lleno de verdad Gracias De amor Con ustedes Así que Hasta la próxima Y con esta rica llovizna Decimos Fuímonos Fuímonos Hasta la próxima Nosotros somos Con la reina El rey Fuímonos Fuímonos